Durante esta jornada se realizó un nuevo balance regional de las cifras de contagio de COVID-19, informe que fue entregado en esta ocasión en la Plaza de Armas de nuestra comuna, con motivo del inicio de la cuarentena total, la que tendrá una duración máxima de cuatro semanas según la actualización al plan Paso a Paso que entró en vigencia este jueves. Autoridades regionales y comunales, encabezadas por el Intendente Subrogante Felipe Uribe, el Alcalde de San Vicente Jaime González Ramírez y el Ceremi de Salud O'Higgins Pablo Ortiz, entre otras autoridades, reiteraron el llamado a la comunidad sanbicentana a tomar conciencia de la peligrosidad del virus y a cumplir estrictamente los protocolos sanitarios, ya que actualmente San Vicente es la segunda comuna con más casos de COVID-19 en la región, solamente después de Rancagua, y es trabajo de todos cambiar esa realidad. Me pidieron hacerlo en San Vicente para que la gente tome conciencia con más fuerza de la grave situación que estamos viviendo como humanidad, y específicamente como comuna. Y la medida de cuarentena total, que a lo menos va a durar un mes, es para reducir los contactos entre la gente y evitar que se propague el virus. Ese es el motivo fundamental. Cada uno de ustedes debe asumir con responsabilidad el controlarse a sí mismo, evitar salir de más de la casa, ir al mundo laboral y mantener las medidas de autocuidado, de distancia entre las personas. El mayor nivel de contagio se da cuando conversa con otras personas, por lo tanto tiene que tener más de un metro en medio de distancia, tiene que tener el uso de la mascarilla, tiene que lavarse las manos con frecuencia. Nosotros tenemos que lamentar pérdidas hoy día, pero esto puede ser mucho más si no nos cuidamos. Por lo tanto, yo como alcalde, quiero decir que esta situación de cuarentena que estamos viviendo hoy día es muy necesaria, pero la cuarentena más importante es la que se imponga cada uno a sí mismo para protegerse a usted y a su familia. En este segundo brote, con nuevas cepas, es más letal que el primero. Por lo tanto, tenemos que redoblar los cuidados. Decidimos generar el balance diario de COVID-19 que realizamos acá en la comuna precisamente para indicarle a la ciudadanía que estamos, la autoridad es muy preocupada del sostenido aumento de casos aquí en San Vicente y creemos que en poco tiempo vamos a salir de esto si es que estamos todos involucrados en bajar la cantidad de casos. Pedimos y exigimos que la gente tome las medidas que correspondan, el autocuidado, el lavado de manos, la mascarilla, indispensable. El llamado es a que las personas, la ciudadanía en su conjunto, respete la cuarentena, que se quede en la casa el mayor tiempo posible y si tiene que salir porque tiene que comprar elementos esenciales, que haga uso de los permisos que están establecidos para eso. No se vaya a pasear, no intente, porque también nosotros tenemos un rol que cumplir en esto. Los efectivos militares junto con Carabineros y la PDI tenemos un rol que cumplir y nuestro rol es justamente fiscalizar que las cuarentenas se cumplan. Por lo tanto, no queremos llegar al extremo de tener que detener personas porque no están cumpliendo las cuarentenas. Y el llamado es a que esto es un trabajo en equipo y en conjunto. Por lo tanto, de este problema tenemos que salir todos, tanto las autoridades que tienen que tomar decisiones como el común de la persona que trabaja o que vive en un sector determinado que está afectado por la cuarentena. Estamos muy preocupados. Hoy día le estamos pidiendo la colaboración total a toda la comunidad. La verdad es que esto fue producto de que entre el 28 y el 3 de diciembre hubo 50 casos en esa semana, pero a la semana siguiente, entre el 4 y el 10 de enero, hubo 101 casos. Hoy estamos presentando 145 casos como región y 24 son de San Vicente. La verdad es que sigue la tasa de contagio muy elevado acá en la comuna y nos tiene muy preocupados. Les pedimos que colaboren, les pedimos que se den cuenta que están salvando sus vidas y las de sus familias. Le pido a la gente que colabore y que se quede en su casa. Esa es la mejor forma de colaborar. Por supuesto, usando la mascarilla, por supuesto, con distanciamiento social, por supuesto, lavándose las manos frecuentemente. Y recuerde, si tiene algún síntoma, por más mínimo que sea, esto no es un refrío. Fiebre, 37.8, pérdida de olfato, pérdida del gusto, cansancio extremo, dolor muscular, sudor, diarrea, vaya inmediatamente a tomarse un PCR. Eso es muy importante. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos. No hay otra. Un mensaje de la ilustre Municipalidad de San Vicente.